Hay milonga de amor Los tiros están entrando muy bien Prácticamente a 5 centímetros de la barranca Y el agua tiene un movimiento bastante lento Óptimo como para que la mosca derive muy bien Argentina Polo está peleando Una trucha marrón residente Que aún no ha ido al mar Podemos notarlo por su tamaño Y color amarillento Con lunares negros y rojos Tal como lo es una trucha marrón Como las que todos conocemos El guía cambia de lugar siempre y mientras no se observen saltos o movimientos que indiquen que hay truchas grandes en el lugar La escuela neutra es por su tamaño de月 La viol Nacional de la situación Meditato luz en el lugar Con el lugarifiques de que haga son las manos mantener a las mangas Acostas de una creaciónông